¡Natatorio Ríos! ¿Qué? Natatorio Ríos, el pianista del que estábamos hablando... ¡Oh! Un pianista excepcional, se zambullía en el teclado, no lo paraba nadie. ¿Qué fue de ese muchacho? Y no, yo lo vi hace muchos, muchos años. Me acuerdo que se estaba yendo a Europa porque acá se estaba hundiendo. ¿Pero nunca escribió? Sí, sí, escribió dos o tres veces. En la última carta decía que había conseguido laburo en la orquesta de un buque muy, muy bacán. Después no escribió más. Señal de que le está yendo bien, vos viste cómo es la gente, se encumbran, se acomodan y se olvidan de los amigos. Sí, viste, qué ingratitud. Titanic. ¿Qué? Titanic se llamaba el barco. Ah, cuánta ingratitud. Sí, viste... ¿Qué? piedright. Ah, cuánta ingratitud. Celsius de la dificultad, alarmía. CC por Antarctica Films Argentina